Paz que los empresarios, gobernantes y reyes, juntos, oligarcas no quieren soltar un culo. El obrero, gran acrobata de la vida, siempre timida hacia la locura, reyes y lujes, poderosos durante signos, obreros y campesinos, siempre sometidos, sometidos por miedo de morir, sin vivir mejor luchar y morir, que vivir así. Con esos diputados, hijos de la dictadura, retrocedemos en bienestar y libertad, discuten entre ellos, hablan de sus cosas, se llengan para ellos, nosotros les damos igual. Le cortes a los sombreros, ven y cristiando siempre el clero, más policías y leyes pretenden callar al pueblo, pero nosotros no se nos calla a base de... ¡Ven los bajas y lo indiguales por ese camino! ¡Va a haber una patata! Su mejor acto hace meternos miedo, pero sin miedo saben que podrían como vernos, el miedo se está perdiendo y si se pierde estáis muertos. Pobreros conscientes y animos, un raro de sotera, falsividad, chocos, locos por su existencia y espiados por la incoherencia, la incoherencia, la extranción, ni edad, absurda y maldita, en el que la mayoría es sometida por una banda de fascistas. ¡Una banda de bachistas! ¡Una banda de bachistas! ¡Una banda de bachistas! ¡Una banda de bachistas! ¡Se pareja el libro! ¡Me voy a decir quién le trae! ¡Que no va a mirarlo! ¡A todos los tíos bachistas! ¡Más en paz! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¡A la última batería! ¡Una banda de bachistas! A ver... A ver... Está caído la policía haciendo afuera... No, porque estemos haciendo una fiesta, porque está consentida y legalizada. Por lo visto ha habido algún problema, no sé yo qué problema, pero bueno, están buscando a los cuatro o cinco chavales que han entrado aquí los últimos y lo único es que quieren hablar con ellos. Entonces, ellos tienen la opción de entrar aquí, que no tienen ninguna opción, porque tampoco quieren descortarnos al rollo ni montar el pollo. Y otra vez, los cuatro chavales, esos últimos que han entrado, que salgan a cabo y que engana a cabo.